¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Joder, la costumbre, ¿vale? Se me ha olvidado, lo siento, se me ha olvidado el nombre Es que, es que, realmente, esta semana se me ha olvidado el nombre Vale, ¿veis que está bien, coño? Bueno, llama Vale, no llama, que es más fácil Después, bueno, llama Va y hace Así Como a Fuyo y todo el mundo What? Se han besado, se han besado ya Pero tan rápido la voz, pero basta En fin No soy un fan del BL, ya lo he dicho, no soy un fan del BL Tampoco me es agrada, pero Oye, es un bonito romance Oye, o sea Y lo que dije, no sé si lo dije Hace dos capítulos o algo así Pero me parece Muy bien de parte de De Kijiko, como le dice a A Mafuyo que O sea, a Mafuyo, perdón, a Mafuyo este A A Riska Que Que si es raro que a él le guste un hombre Y dice ¿Y por qué? Es raro O sea, no No pasa nada que no te guste el típico El género normal de chicas También te puede gustar un chico O sea, me pareció muy bueno Lo de a Kijiko que le dijo a A Riska Bueno, a bueno, llama Me parece muy bien, ¿sabes? O sea, no es No hay normas No es obligatorio No te obligan No te estás obligado a que te quieran Si eres chico no estás obligado a enamorarte de una chica Pues enamorarte de un chico Lo mismo es el caso de la chica No estás obligado a enamorarte de un chico Estás Eres libre De enamorarte de quien sea Como si Tanto de un chico como de una chica No Nadie te dice Oye, ¿te quieres enamorarte de un chico? Sí o sí ¿Te quieres enamorarte de una chica? Sí o sí No, no Eres libre de enamorarte de quien sea Y los que te critiquen Pues son unos completos idiotas Son unos completos subnormales Porque eres libre De expresar lo que sientes De lo que sientes tú por la persona que amas Nadie te obliga a hacer nada O sea, nadie te obliga a que te enamores de cierta persona Ni que reprimas tus sentimientos Ni que seas raro por estar enamorado de una persona de un mismo género Nadie te quiere criticar por eso Y si te critican Mucha gente Pues ni se merece Resistir Pero bueno, en fin Después de este dilema Me va el dilema más Y el dilema charla Continuamos con el capítulo Es que me gustó como lo dijo Kijiko Me gustó mucho como lo dijo Momento que me llaman Gracias No 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 ¡Suscríbete al canal! No, pues fue por el 7 ¿7 o 6? Ya estoy dudando, es que ya fue tan raro, tanto que he visto de golpe que ya ni me acuerdo por donde era Vale, sí, fue el 6 Perdón, me equivoqué, lo siento Pero eso, si queréis ver la charla, y creo que está en Crunchyroll también en su Instagram o en redes sociales Creo que también está, podéis verlo ahí que también lo publicaron, está bastante bien, a mí me gustó Así que nada, el capítulo número 10 se llama Wonderwall O sea, pared maravillosa, no creo que sea en ese sentido Así que vamos a investigar Claro que sí, no tengo otro doctor Me gusta No quiero dar la T, que después me olvido A ver, ¿lo vi? Foto, foto de la T gratis Perdón Eh, si Corea no recuerdo Ah, sí, porque me lo mandan en Corea no recuerdo Ya me acordé Eh, Wonderwall ¿En serio? No Wonderwall, ¿se había inscrito? Claro que sí Claro que sí Crack En fin Pone Ritska que está molesta por besarse en pleno invierno con Mafuyu Impulsa la cocción en vivo Eh, Ritska que sabía que Mafuyu estaba ausente de vivo al calor What a nimiendo Se dirigió a su casa en pleno invierno para visitarla Más tarde Lo más siento es que se duplicó con un lanzamiento en vivo y una celebración de placer a mediados de invierno Los cuatro discutieron el futuro de su banda y pensaron en el nombre de la banda Uff Given No me da esta imagen Yo aquí estamos viendo aquí a Ritska Con esa boca No necesitan que sea Mafuyu, no Este de aquí está Me olvido tu nombre Era por Haruki Haruki, ¿verdad? Haruki Haruki, amigo Perdón Haruki también está sorprendido Aquí toco en serio Como casi siempre Y Mafuyu, pues El parado de la vida Aquí estamos viendo aquí a Mafuyu tocando La guitarra Durante el público O sea, a ver Yo creo que sí Porque básicamente La gente que estuvo ahí Y los demás bandas Dijeron que quién era el chico Porque cantaba muy bien Tenía un buen futuro este grupo La gente decía que tenía muy bien El grupo Tiene muy buena pinta Y todo O sea, en verdad La gente le ha gustado La canción Y la voz de Mafuyu Y veremos cómo sigue Espero que O sea, yo lo digo Espero que haya más de O sea, los mismos capítulos Que Que encargan Entonces A ver, vamos a buscarlo A ver cuántos va a tener Me gustaría que tuviera más Me gustaría que tenía Muchísimos más Aquí A ver, a lo mejor sale No lo sé Va a tener 11 episodios ¿En serio? O sea, que el siguiente Es el penúltimo No manches, tío Joder O sea, me gustaría Que hubiese habido más Te lo juro O sea Pinta bastante bien Ah, claro Porque es la misma Es la misma que Que hace lo de Coño, ¿cómo se llama? O sea, básicamente No me acuerdo Como se llamaba En los estudios Pero Básicamente Siempre lo mismo Es el mismo que hizo Recordad La temporada pasada ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó Este nombre San Sasami Vale, no me acuerdo San Sasami Pues hace la misma compañía Esto Given Que Given La anterior ¿Qué fue? Bueno, la anterior No me acuerdo la temporada Pero también hizo Por ejemplo Gotakuni de Koe También hizo lo mismo Hizo 11 capítulos Y sacó Ovas Bueno, un Ova Así que lo mismo O sea, creo que Estaba acostumbrado A hacer 10 o 11 capítulos Y sacaba un Ova Y ya está O sea, ojalá Saca un Ova de esto O San Sasami No lo sé Pero yo quiero que salga Pronto O sea, hubiese habido más capítulos Así que venga Vamos a ver avance Y pues eso Claro En fin Aquí estamos viendo Aquí a A bueno, llama Con la cara de What El panda Ha abierto la puerta Así Mahugui Joder Pues ni modo Que se haya quedado así Mahugui Tío Compañero Mira que eso está empanado Pero esa cara No lo dice Otra cosa Con el grupo Con el grupo Eso que les presentó Para que fuera a un concierto Y todo No sé Para que sea un concierto Algo importante Me fui aquí Empanado Bueno, ya me está en plan De ¿Qué estoy haciendo? Estoy empanado Bueno, está empanadísimo Está en plan de ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pobrecito Está atormentado Así que nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima